Dios les bendiga, soy el que la creatividad de los pueblos es extraordinaria, la creatividad de la gente, de los grupos sociales. Y se han formado hermosas tradiciones que comunican verdades importantes que nos hacen patente el Evangelio. No solamente hay tradiciones con respecto al Evangelio de Jesucristo, sino que hay tradiciones con respecto a diferentes cosas y algunas cosas negativas, pero con respecto al Evangelio de Jesucristo y particularmente con respecto a la Navidad. En diferentes naciones del mundo, pueblos del mundo, se han creado tradiciones que se convierten en símbolos, que enseñan cosas. Hay aquí una de estas manifestaciones de creatividad que se mezcla con la sabia observación de la creación divina. Sigamos adelante reflexionando sobre estos símbolos populares, tratando de encontrar en cada uno la esperanza, el amor, la fe que nos ayuda a entender lo que pasó aquel día en Belén cuando Dios se encarnó. ¿De acuerdo? Muy bien. He aquí el símbolo de hoy, la tradición que se convierte en símbolo y la cual hay que descifrar para encontrar el secreto. La noche buena. Y no me refiero al 24 de diciembre, sino me refiero a la planta llamada la noche buena. No sé si en todas partes de Latinoamérica en donde me escuchan se usa la misma palabra, pero la noche buena. Le llamaremos a este símbolo la esperanza de la redención. Se trata de encontrar mensaje en la naturaleza creada por Dios, porque aquí hay la noche buena no tiene un origen ni pagano ni ni católico ni en un origen creas de creación al Dios. Creó la planta que le hemos nombrado en México, por lo menos la noche buena. También se le llama la flor de la pascua y se descubrió, o es decir, se le estudió y se le catalogó en México en 1834. Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima. El nombre pulcherrima significa la más bella. La flor de la pascua pertenece a la familia de las Euphorbia. Y popularmente también se le conoce en otros lugares como flor de noche buena, Huitla Xochitl, Santa Catalina, flor de fuego o guacamayo. Sé que en Guatemala se le llama guacamayo. Su uso en torno a la noche buena se inició por una tradición tomada de los países anglosajones que impusieron la costumbre navideña de adornar las casas con árboles y plantas. Los colores y características de esta flor, de la flor de noche buena o el guacamayo o la, o como se llame en tu país, debo decirles que, no sé si tengo por aquí, pero déjenme ver rápidamente si lo puedo encontrar. Es, sería, ya la perdí, sería esta flor, para los que están viendo, perdonen los que, los que solamente me escuchan, estoy mostrando una foto, pero es una flor que tiene unas hojas rojas, después de las hojas verdes que tienen la parte de abajo, después las últimas hojas cercanas a la flor se convierten en rojos, siguen siendo hojas, siguen siendo hojas. La verdad es que la flor es, es, es muy pequeñita, está en el centro, pero tiene unas hojas rojas muy grandes que parecieran una flor, parecieran parte de la flor, pero científicamente hablando, botánicamente hablando, esas, esas hojas rojas no, no son, no son, no son parte de la flor. La flor es solamente lo que está ahí, pequeñito, muy adentro. Muy bien, los colores y características de esta flor, como se llama en tu país, son útiles para encontrar en ella algunos símbolos que nos ayudan a recordar el significado de la Navidad, porque en México se llama la flor de nochebuena, que hace alusión justamente a la noche previa al nacimiento del Señor, en donde entendemos que sucedieron aquellas cosas milagrosas, los ángeles y las apariciones y la estrella y esas cosas, por supuesto. Y bueno, en nuestro país se llama esa flor, la flor de nochebuena. Como un ejemplo de ello les comparto, de cómo esta flor se ha convertido en un símbolo, les comparto una de las fábulas que se han construido en torno a este símbolo. Les cuento, lo voy a tratar como niños y les voy a contar un cuento, no se duerman, por favor. Cuando Dios creó la naturaleza en la madre tierra, le pidió a las plantas que crearán sus mejores flores para entregarlas al ser humano y les pidió que cada una de ellas seleccionara la estación del año en la que querían nacer y compartir su esencia. También les pidió que siempre compartieran su gracia con todo aquel que las tomara en sus manos y al ser llevadas a las casas, que dieran lo mejor de ellas, su belleza, su amor, su armonía, su sabiduría. Y cierto día el creador vio a una planta en especial que desde el momento de su nacimiento daba todo lo más sagrado que se encontraba en su esencia, la belleza, el amor, la armonía y la sabiduría, tal como le había ordenado el creador. Sin embargo, por más que se esforzaba por ser elegida, nadie se paraba frente a esta planta para admirarla. Nadie apreciaba su flor porque era muy pequeña. Y sus hojas, que por cierto eran verdes, eran demasiado grandes porque según esta leyenda, esta flor que ahora se llama Nochebuena, sus hojas todas eran verdes. Y solamente en el centro tenía una flor con amarillo y un poquito de rojo. Y entonces resulta que esta planta estaba muy triste. Sin embargo, siempre entregaba su energía más pura y luchaba por ser feliz, aun cuando ningún hermano humano la quería llevar a su casa. El creador, al ver esto, fue hasta esta planta y le dijo, veo que eres una planta muy hermosa y que realizas tu misión con mucho amor, aun cuando tu belleza no es valorada y eso te entristece. Sin embargo, luchas por ser feliz hasta lograrlo dando tu amor incondicional a los seres humanos, pues sabes que ellos necesitan eso. Por eso te daré un don, le dijo el creador a la planta. Te daré un don. Te daré el color de mi sangre. Esta esencia pura transformará en el rojo más hermoso tus grandes hojas verdes y te convertirá por tu amor y sabiduría en la flor más bella. Y tus hojas rojas surgirán en la época más importante de la tierra. Tú serás la representante del amor y la esencia divina del universo. Desde aquel momento, la planta de flor pequeña y grandes hojas se transformó en la bella flor de Nochebuena, convirtiéndola en la más representativa del renacimiento del amor y la esperanza en este planeta y en todo el universo, siendo escogida por los seres humanos cada año en los hogares, logrando así que esta flor hermosa cumpla con la misión de traer belleza, amor, sabiduría y armonía a la vida de todas las personas en la tierra. Así la flor de Nochebuena cumple con la misión que Dios dejó con su sangre en sus hojas, amor y esperanza para todos en la tierra. ¿Qué le parece esta linda historia? Ahora, por supuesto, por supuesto, esto es una leyenda. Esto no está en la Biblia, pero es una leyenda hermosa porque nos dice una verdad que sí está en la Biblia. Dios, el Creador, le dio a esa flor un color rojo que nos recuerda la sangre derramada del Señor que nos trae perdón. Así que podemos hablar de por lo menos tres enseñanzas de este símbolo. Insisto, la planta no está en la Biblia ni la tradición de llevar estas plantas a la casa y adornar nuestras casas con la flor de Nochebuena. No, pero lo que dice esta historia sí está. Y aunque no hubiera esta historia, déjeme decirle cómo podemos encontrar el secreto o un mensaje implícito en esta manifestación de la naturaleza, porque una planta es una manifestación del poder de Dios en la naturaleza. En primer lugar, la Navidad es el nacimiento de alguien que vino a morir y dará a su luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La celebración de la Navidad es la celebración de vida. De eso no hay duda, porque aquel niño que nació llegó a darnos vida. Sin embargo, para lograrlo, le fue necesario morir y derramar su sangre roja como el rojo de las hojas de una Nochebuena. No es sabio olvidar que después del pesebre, el Señor fue acunado en una cruz. Digamos que recién nacido fue puesto en un pesebre de madera, pero él murió en un madero. Como hijo de carpintero, sabía trabajar la madera y la madera le acompañó desde el pesebre hasta el calvario. La madera acompañó al Señor desde el pesebre hasta el calvario. La Navidad es la esperanza de nuestra redención. Es el inicio del proceso de vida más importante para nosotros. El que nació en Navidad nació para derramar su sangre por nuestra vida. Fue su misión más importante de todas. En segundo lugar, la Navidad es esperanza por medio del dolor. Es esperanza por medio del dolor. Vos fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto está en Mateo 2.18 y Mateo dice que se cumplió la palabra esta por causa de la mortandad que hubo por Herodes mandó matar a los niños menores de dos años. No todo fue felicidad en aquella primera Navidad. Familias inocentes fueron privadas de sus niños pequeños. Esto pudo ser una profecía del gran dolor que era necesario experimentar para que la salvación fuera efectiva para la raza humana. El Señor confirmó en el establecimiento de la Santa Cena esta verdad porque dijo, dice la palabra, así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiera y se me moya de mí. Eso está en 1 Corintios 11.25. El Señor habló de un pacto de su sangre roja que fue derramada, roja como las hojas de una noche buena. Y en tercer lugar, la Navidad es entrega de vida. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, cuando fue llevado Jesús al templo, y dijo a su madre, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Esta profecía le dice a María, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2.34-35. Dios siempre fue honesto al comunicar la participación del dolor en su proyecto de salvación. A la misma María le fue profetizada la experiencia dolorosa de ver a su hijo pendiendo de una cruz. ¿Por qué? ¿No es eso una espada traspasando su corazón de madre? Esto no nos habla, por supuesto, ella solo fue el instrumento para que el Señor naciera. Sin embargo, para ella, desde su perspectiva, era su niño. Esto no nos habla de otra cosa que del gran amor de Dios. No adoramos a María nosotros, no le oramos y no la consideramos corredentora, como equivocadamente la consideran algunos. Sin embargo, no podemos ignorar que ella sufrió como madre y su dolor no recuerda la entrega que representa la Navidad. Así que, hermanos míos, cada vez que veamos una noche buena, y espero que sean de hojas rojas, porque ahora se han hecho, como se dice, se han hecho, como se dice, experimentos para esos genéticos, para transformarla y ahora hay hojas, perdón, ahora hay plantas noche buenas que son amarillas o blancas. No, por Dios, las noche buenas son de hojas rojas. Entonces, cada vez que veamos una noche buena, recordemos la esperanza de la redención que nos es dada en Navidad. Y si regala usted una noche buena, porque en México es dado regalar noche buena, se hacen fiestas y regularmente hay en medio de la mesa de la fiesta navideña una noche buena y alguien se la debe llevar, se rifa o alguna cosa así. Pero cada vez que veamos una noche buena, compartamos con alguien, recordemos y compartamos con alguien la esperanza de redención que nos da la Navidad. Si regalamos una noche buena, compartamos con ello la esperanza, la fe y el amor, aproveche, compre una noche buena, compre varias y regálenle a sus parientes inconversos o a sus vecinos, pero dígale, me deja contarle una historia y le cuentan la historia que les conté. Pero luego le dicen, y eso tiene que ver con el Evangelio, y le cuentan estas cosas, que el que nació en Navidad nació para morir, que hubo dolor en su vida para salvarnos y que hubo entrega absoluta. Los símbolos que usamos en la celebración no son tan importantes como aquello que significan. Las flores de noche buena pueden o no estar presentes entre nosotros, pero nuestra conciencia de redención no puede faltar. Nuestro recordar que Él derramó sangre por nosotros, eso sí no puede faltar. La celebración de la Navidad es una celebración seria. Su mensaje es profundo y trascendente. No es solo jolgorio y alegría insensata. En realidad, un gozo sabio que reconoce en aquel niño, en el pesebre, al Cristo, que con los brazos abiertos, clavado en el madero, dijo, consumado es al pagar por nuestros pecados. Eso es el gozo sabio desde la celebración de la noche buena. Recordar que aquel niño dijo desde la cruz del Calvario mientras moría, consumado es pagando por nuestros pecados. Navidad es entender esto. Cuando el Señor nació, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para los hombres. Cuando estuvo ante Pilatos, los hombres dijeron, crucifícale. Cuando estuvo en la cruz, el Señor dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahora mismo nosotros podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí el secreto, descifrado de este símbolo, no es solo una planta, es creación de Dios. Y si encontramos en ello una enseñanza, pues vivámosla y compartámosla con alguien más. Señor Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Y por el atrevimiento que tuviste, Señor, de hacerte un niño, de vivir como nosotros y de un día morir por nosotros para salvarnos, porque de otra manera estaríamos absolutamente perdidos. Gracias. Bendice a mis hermanos y hermanas. A todos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. Amén.